Hola, hoy les traigo este body art que hay unos diseñitos que pueden hacer pero lo que vamos a hacer es abrir acá está el topaque acá está esto como que hacemos ahora es quitar las cosas del yurex ok, eso o sea, estamos quitando las cositas y le quitamos el yurex y todo eso como si sea una palabra puede ser una palabra ¡Hulala! eso ahora lo que hacemos es agarramos nuestros piquets miren aquí hay muchos diseñitos nos vamos a hacer uno que nos está amando son guache porque estos marcadores son guache por eso se pueden quitar lo que vamos a hacer es ponernos uno que va a ser la rosa esta rosa vamos a ponerla en nuestras manos ahora lo que hacemos es ponernoslas en nuestra mano y nos vamos a pintar y quedará muy bonito a ella cantando una canción cantando una canción ok, ya nos pintamos esto ya nos pintamos esto ahora lo que hacemos es pintar la rosa pintamos la rosa y acá pintamos de color rosa acá pintamos de color rosa con la rosa y acá pintamos de color rosa acá pintamos de color rosa no porque vamos a pintar el fondo siéntate pero no y acá pintamos de color rosa en el fondo ¡Lala! 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 Ya mero acabamos, no me nos quita uno más... Más fuerte... Ya mero acabamos, no me nos falta uno más... Ahora lo que hacemos es quitarlo... ¡Lala! Así, pero después... No volvemos, después lo volvemos a poner... En su espacio, ¿ok? Nos lo volvemos a poner... Y nos ponemos unas perras... Nos ponemos unas perritas... Nos vamos a poner... ¡Lala! ¡Lala! Lo que hacemos es abrirlas... ¡Lala! 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 Solo vamos a abrirla acá... Solo vamos a abrirla acá... ¡Lala! Ahora le quitamos un plástico... Y le vamos a quitar uno para ponerlo... ¿Hace malos? ¡Lala! ¿¡Lala, cancio? No, no... Ok, pues así se mira... Ahora lo hacemos es cuando acabamos de limpiar... Ahora tengo una sorpresa acá, que es de un baño que yo ya me he comido, acá tenia una paleta, acá tenia dos paletas y acá tenia con mi toto, pero ahora tenia una sorpresa. Aquí ve la buquita, las buquitas, su ventuguita, mamá ella la abre, abre. La voy a abrir, y vamos a ver que tiene adentro. Está muy dark, no se ve, no importa, pero se pegó. Pégalo. No sale, ya salió. Buena, este, uno que se ve, no se si se ve, no es, pero es de aquí, vamos a probar como se ve, vamos a probarla. Pish, ok. Para que no se ve, no se ve. Está muy rica. Está muy rica. No hay que darle like. No hay que darle like. No hay que darle like, no hay que darle like. ¡Adiós!